Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Me mirarán a mí a quien traspasaron, harán llanto como llanto por el Hijo único y llorarán como se llora al Primogénito. Aquel día será grande el luto de Jerusalén. Zacarías capítulo 12 versículo del 10 al 11 Querida hermana, querido hermano, quiero que Dios te ayude en tu vida de fe y te conceda la gracia de saborear su presencia. En este momento te pido que entres en tu cuarto interior de tu corazón para que invoques al Señor que te colmará de mucha paz y fortaleza para este día. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, dice el Señor. Bendigamos a Cristo, pan vivo bajado del cielo, y dígamosle, Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Señor, sacia nuestra hambre en el banquete de tu Eucaristía y danos participar plenamente de los bienes de tu sacrificio pascual. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Concédenos, Maestro bueno, escuchar tu palabra con corazón noble y haz que perseveremos hasta dar fruto. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Que con nuestro trabajo, Señor, cooperemos contigo para mejorar el mundo, para que así por la acción de tu Iglesia reine en él la paz. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, que hemos pecado. Perdona nuestras faltas por tu gran misericordia. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Y ahora, en este momento de silencio, te invito que le presentes al Señor con toda confianza de hija de hijo todas tus necesidades para este día. ¡Gracias por ver el video! Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Cuando levantéis en lo alto al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, dice el Señor. Oremos. 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 misericordia de dios sobre nosotros ahora te invito a consagrarte a la virgen santísima con esta salve dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro señor jesucristo amén y ahora te invito a que te suscribas a este canal de padre neftal y rogel que actives la campanita y que también puedas indicarme si te gustó o no te gustó este vídeo y así juntos vayamos avanzando en nuestra vida espiritual y finalmente quiero contarte que me siento muy entusiasmado de unir a tantas personas en oración a través de este canal pero te pido que me ayudes a unir a más hermanos compartiendo este vídeo en tus redes sociales le pido a la virgencita que donde quiera que te encuentres ella te proteja y te guarde en su corazón inmaculado de unir a más de 10 años te guarde en su corazón 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 Gracias.